Coronel, se presenta un hecho en el municipio de Acacias. Al menos ocho sujetos se encontraban en este lugar, dos sujetos llegan a disparar indiscriminadamente, pierden la vida cuatro personas, dos más resultan levemente heridas, ya están en el centro asistencial y tenemos en la redacción dos personas capturadas, una de ellas con medida de aseguramiento en su residencia. ¿Qué se está estudiando o manejando por parte de ustedes? ¿Qué hipótesis? No se descarta ninguna hipótesis, pero parece ser que son problemas entre los mismos consumidores en el lugar de los hechos.